La mirada Esa fue una exposición que realicé hace ya una cantidad de años en la Creperí, un lugar que estaba en la Ciudad Vieja que dirigía Elena Luzardo, donde expuse varias veces expuse también con Clarina Vicent, que está hace años ahora en España una gran amiga y una excelente pintora Acá también tenemos de nueva combinación Ahí está, este es de ahora también La cadena, ¿por qué la cadena? Veo ya dos o tres Bueno, un poco a veces ayuda a seguir otra línea que no sea una cosa tan estática, sino a darle de pronto cierto movimiento Y acá atrás tenemos también Bueno, este es un ladrillo trabajado que está trabajado de los dos lados Si me permitís, voy a dar la vuelta Estos van a ir ahí a la sala SAES No todos, por supuesto, pero algunos voy a llevar Este es otro también Ese también Que también está trabajado En los distintos Pacetas Ahí también hay hierro Hierro y madera Hierro y madera Y también creo que se identifica mucho con Los colores que utilizo en la pintura, ¿no? Donde está siempre el rojo Y el negro que trabajó mucho con eso Este también podríamos girando para ver Sí, cómo no Este traté de hacerlo en el aire Aprovechando la madera con clavos que ya estaba Ah, mirá Trabajé sobre eso Esto ya se has expuesto No, no, no Se van a exponer por primera vez ahora en En la sala SAES Y esto es como si fuera una pequeña ciudad Porque ves, lo ves así Pero si lo doy vuelta Tiene también el otro movimiento Y a este lo adoro Este es como si fuera, no sé Este, me reía los otros días Porque para mí es un pájaro Pero vino una amiga Y me dice Ay, qué preciosa la luna Tenemos que sacarlo de atrás Sí, sí Para poder apreciarlo Sí, sí Espérate que yo Perdóname que pase por delante Ese trozo de madera Era tal como estaba Lo único que se le agregó Fue el puntito ese Para formar Claro, para formar Un posible pájaro Si lo quieren ver por lo menos ¿Recorres ferias tú? Mirá, muy poco ahora Porque tengo un problema serio De columna Que no me permite Movilizarme demasiado Gracias por ver el video Bueno, y este facón Ah, ese quedó ahí Que este Es todo una Y pesa que es un disparate Pero me gustó como quedó la forma También es todo de monte video, ¿no? Sí, estos últimos Sí, todo acá Todo acá Bueno, y este señor Que vemos ahí Ese señor es inventado Ese señor está sentado En la mesa de un café Pero lo inventé Pero lo inventé Una tarde de esas Que uno está acá Este Interesante como el naranja Combina con el resto Sí, sí, ¿no? De los cantos de la cultura Y acá tenés Esta es tu práctica De dibujo Sí Y ahí están Este es Manzi Y este es Cátulo Castillo Tiene mucho que ver Con lo que me gusta el tango Tengo una serie De dibujos Donde tengo también A Dillépolo A Meladía Blasquez Que me encanta Es un poco la pasión Por el tango Mientras pintás ¿También escuchás música? Siempre Ah, mirá ¿Y después de tango? Siempre, siempre Sí Si es necesario Hay tango, sí Depende de los estados de ánimo A veces no Sí